Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento te sople siempre de espaldas. Que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que la lluvia descienda mansa sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano. Entre la imaginación y los sueños. ¡Gracias!